Muy bien, continuamos. El poeta y escritor Javier Sicilia y el presidente Felipe Calderón sostuvieron el pasado 23 de junio un intenso debate público sobre los principales efectos que ha generado la declaración de guerra al crimen organizado que el actual mandatario mexicano hizo al asumir su cargo. Estos fueron los principales apartes de la intensa discusión. El 23 de junio de este año durante más de tres horas el presidente de México Felipe Calderón sostuvo un intenso debate sobre el avance y el impacto que ha tenido el narcotráfico en su país. Si de algo, de algo en todo caso me arrepiento en eso, no es de haber enviado fuerzas federales a combatir a criminales que nadie combatía porque les tenía miedo o porque estaba comprado por ellos. Al frente del presidente Javier Sicilia, el escritor y poeta a quien los criminales le asesinaron a su hijo y quien se ha convertido en el país azteca en la voz de miles de mexicanos que le exigieron al mandatario un cambio en la estrategia. Su calidad de representante del Estado, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación, en particular a las víctimas. En el debate, esta era la voz de un hombre tocado por la violencia y respaldada por el deseo de otros mexicanos que también han perdido sus familiares. Y esta, la voz respaldada por otros miles que piensan que en México se ha actuado tarde, pero que ese error no se puede volver a cometer. El escritor y activista Javier Sicilia, líder de las víctimas del crimen organizado, considera que el presidente Felipe Calderón debe replantear la guerra que le declaró a los carteles del narcotráfico, exigiendo al gobierno combatir la corrupción, la impunidad y las ganancias del crimen organizado. Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación. Estamos hasta la madre porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Mientras que el gobierno del presidente Felipe Calderón dice que no se arrepiente de su política contra los narcos. De lo que en todo caso me arrepiento es no ver los mandados antes. En este, el llamado diálogo por la paz, el tema central fue la guerra que libra al Estado mexicano contra el crimen organizado. El escritor centró su intervención en cuestionar la acción del gobierno a la hora de perseguir la infiltración al interior de las instituciones públicas. La estrategia que mantiene ha sido contraproducente. Miles de muertos, una putrefacción cada vez mayor de las instituciones. A lo que el presidente Felipe Calderón respondió que la corrupción debe enfrentarse desde adentro hacia afuera. No hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. La localidad de representante del Estado, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación. Si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con las piedras, esperando que por lo menos tuviera un momento del aliento de David para hacerlo. Estamos entre dos fuegos, entre la corrupción institucional y los crímenes. Y la verdad es que prefiero, insisto, que me juzguen a veces, creo que injustamente, en fin, la historia dirá. Hoy, dos meses después de este gran debate por el futuro de los mexicanos, el país sigue dividido en la forma de cómo actuar ante lo que no se ha podido frenar, el número de muertos por la violencia. Continuamos en Washington. Steven Dudley, el expolitólogo y periodista, codirector del Centro de Pensamiento Inside Crime, que investiga el crimen organizado en diferentes países de América Latina. Steven, hace más o menos dos meses se reunieron el presidente Calderón y un poeta que ha recogido la voz de un pueblo que ha perdido a diferentes familiares en este proceso de violencia que se vive en México. De esa negociación, o por lo menos de ese debate, salió por lo menos un abrazo. Pero ante eso, las promesas de agilizar los procesos de justicia, de rapidez en la investigación, no se ha dado. Y al contrario, la violencia sigue cobrando víctimas en México. ¿De qué sirve ese proceso que se dio hace dos meses si México sigue viviendo cada vez más la muerte de diferentes civiles? Juan Pablo, yo creo que es parte de lo mismo, es parte de lo mismo que se planteó el mismo expresidente Fox. El objetivo del debate es la cuestión de que si la estrategia del gobierno de poner cada vez más fuerza en las calles y para el gobierno poner en aprietas cada vez más los criminales está funcionando, o que simplemente está teniendo un afecto al contrario de lo que quiere el gobierno. Porque, por una parte, el gobierno dice que la violencia es un resultado de la desesperación de los mismos criminales. Pero, por otro lado, se puede decir que lo que está resultando es una fragmentación total de estos grupos de criminales. Y lo que antes era un grupo, tal vez consolidado o medio consolidado, ahora son 10 grupos. Entonces, el problema se disparó. Y un grupo, por ejemplo, como los Zetas, que opera de una manera como una federación que una cuestión, digamos, monolítica, ellos tienen cierta autonomía, sus partes tienen cierta autonomía y toman esa autonomía en serio y comienzan a hacer cosas cada vez más graves y expanden su portafolio criminal. Y eso es lo que se está viendo en muchas partes del México y ahora presentando en otros países como Guatemala. Estos grupos, cada vez más fragmentados y cada vez con menos poder de liderazgo. Bien, por una parte, las actuaciones del gobierno mexicano, pero con esa falta, digamos, de hierarquía, lo que termina siendo es un caos. Y lo que no ve uno es un crimen organizado, sino un crimen desorganizado. Un crimen caótico. Y eso es un problema que México tiene que enfrentar ahorita. Es un crimen caótico, un crimen desorganizado, un crimen... Entonces, cuando uno plantea un debate o una posibilidad de negociar, pues es una cuestión interesante, pero vuelvo a retirar. ¿Con quién vas a negociar? ¿Qué vas a pactar? Como dice el mismo presidente, ¿vas a dar amnistía a esas mismas personas que quemaron el casino en Monterrey? Entonces, son preguntas difíciles, pero son las preguntas que se están enfrentando los mexicanos hoy en día. Son preguntas difíciles y que se enfrentan en ese momento el pueblo mexicano.